Muchísimas gracias y sin solución de continuidad, ahora seguimos haciendo el Juan Carlos Pechetto. El Pechetto, que es un corte emblemático que uno dice, lo dejo para el Vitteltoné. O lo dejo para hacer el Pechetto a la cacerola. Y siempre está la duda, que me sale seco, que me sale duro. Mirá, este musculito que es el Pechetto, está así, desgrasado, porque viene todo con grasa. Sobre todo viene con una capa gruesa de grasa en uno de los costados, que generalmente se la dejan para mayor identificación. O se la podría dejar, o se la podría sacar como en este caso. Está absolutamente libre de grasa externa. Limpito, limpito. Y es muy, muy magro en su interior. Entonces, primero que nada, para empezar a incentivarle el sapore del Pechetto, lo vamos a dorar en una asadera, en una sartén o en una cacerola, en todos sus lados externos, así, girándolo, girándolo. En el fratempo, en el mientras tanto, en esta cacerola, vamos a ir con distintas verduras básicas, clásicas, aromatizantes. Hablamos de cebolla, de zanahoria y de puerro. Todo cortado en grande. A el agua, a el agua. También apio. Como para hacer un pucherito, como para hacer un caldito. Fíjate que van así, cachos de zanahoria, pedazos grandes de cebolla, de puerro, de apio, plumba, plumba. Y a esto le vamos a poner un par de dientes de ajo. Hasta te diría, sin pelar, simplemente aplastado ahí con el cuchillo para aromatizar el agua. Mientras tanto, le damos una pequeña vueltita al llamado muchacho en Venezuela. ¿Por qué lo llamarán así? Muchacho. Al Pechetto, ¿eh? No sé, será coincidencia de algo. Al agua de la cocción le vamos a poner un palmo de sal, pimba, gruesa, fina, entrefina, parrillera, la que vos tengas. Y algunas vallas de pimienta. Esto es pimienta como para aromatizar. No va a picar. Y también un par de hojitas de laurel. Entonces ahí tenés un agua saborizada, bien saborizada. Más que vos partiste de un agua, digamos, tibia o a temperatura ambiente. Y entonces le vas a dar calor. A medida que vaya subiendo la temperatura del agua, se va a generar una extracción de los jugos, de los nutrientes, de los sabores de esas verduras y van a pasar al agua. Eso se llama justamente hervor por extracción. Entonces va subiendo la temperatura y te va dando sabor en el agua. Y el agua se convierte en un caldo de verduras. Una vez que tenés el caldo, cosa que va a pasar rápidamente, más si le subo la temperatura, va a ponerse a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, ya mejor dicho, el caldo esté hirviendo, ahí vamos a poner a cocinar el Pechetto. Entonces, al revés de lo que te dije antes, el Pechetto va a caer en un volumen de agua, perdón, corrijo nuevamente, de caldo que está hirviendo. Y entonces va a sellar los gustos de la carne que van a quedar mayormente adentro de la carne. No vas a tener una pérdida de gusto del sabor de la carne en el caldo. Y entonces ahí durante dos horitas vas a cocinar la carne y en esas dos horitas se va a tiernizar y se va a cocinar como corresponde. Entonces, doradito por todas sus partes, metemos el Juan Carlos Pechetto en el agua recontracaliente, casi hirviendo, y lo dejamos entonces que hierva. Repito, hora cincuenta, dos horas, no más que eso. Al cabo de ese tiempo, lo sacamos, lo dejamos reposar hasta que más o menos se entibie. Y ahí lo empezamos a cortar en finas slices, tal y cual como para armar sanguchelis. Fíjate vos que quedó súper tierno, bárbaro. Lo estoy cortando al bies como para agrandarle un poco la lonja. Qué rico, tal. Así, así, así. Dejalo enfriar. Y acá vos decidís. Ya está, ya tengo la receta del vitel toné para el fin de año, hermano. Bueno, no, te falta la parte del toné. Esto es el vitel, que es la carne. La parte del toné es la crema que se hace con el atún y demás. Bueno. Puedes hacerte uno hoy para ver cómo te sale y después lo repetís. Para ir practicando, Barbie, para ir practicando. Ahora, en este caso hemos decidido hacer una vinagreta. Una vinagreta, ¿cuál lengüita la vinagreta? ¿Viste? Cuál lengüita la vinagreta. Y acá lo tenemos. Unos espectaculares pedacitos de pimiento colorado, verde y cebolla. Lo que se llama técnicamente una brunoise, brunoise, cubos muy chiquitos, daditos minúsculos que no pasan el milímetro de cada uno de ellos. Y a esto le vamos a poner sal. Y primero le vamos a poner la parte, digamos, de líquido. Es decir, en este caso, vinagre. Bien mojadito con vinagre. Y a esto lo vamos a mezclar. También en lugar o sumando al vinagre podría ser acheto balsámico, jugo de naranja, jugo de limón. Cualquiera de ellos está bien. Y después a esto le sumamos aceite. Por lo general es un aceite de maíz o de girasol. Serían tres partes de aceite por cada una de las partes sumadas de los líquidos iniciales. Un pocillo de vinagre más un pocillo de jugo de limón. Son seis pocillos de aceite que le tenés que poner después. Ahora, toda la carnecita que vos cortaste la vas acomodando ahí. Y la idea... ¿Le pusiste ajo? No me di cuenta de eso. Si querés le pones ajo. Sí, sí, sí. Como no. Si querés le pones ajo. Bienvenido sea. Toda la carnecita cortada la pones ahí. ¿Y sabes cuál es el ideal? Taparlo con un film y dejarlo por lo menos de un día para el otro. La carne se va a compenetrar de una manera tal. Va a quedar deliciosa y esto es ideal servirlo frío con una ensalada adentro del pan que hicimos hace un ratito. Con un poco de huevito duro picado por encima. Te advierto y te repito, vos agarrás los huevos, los ponés en una cacerolita con un poco de sal. Cuando rompe el hervor le das nueve minutos de hervor constante. Después retirás, enfriás el agua corriente y después los pelás. Y una vez que tenés el huevo duro, para picarlo, mejor que un cuchillo es con un tenedor. Y te queda así perfecto. Y ahí entonces tenemos no la lengüita a la vinagreta, sino el peseto a la vinagreta. Y me voy a lavar las manos porque vamos a pasar rápidamente en, te diría, siete minutos.